Hola a todos, buenas noches. Antonio, felicidades. Hoy es tu cumpleaños y el mío a la vez. Es nuestro cumpleaños. Hoy sí que hacemos un año, porque empezamos el 1 de diciembre de 2022 y ya llevamos un año haciendo vídeo. Qué bueno tú. Espérate que hay una cosa que me lo has dicho ahora mismo y no he mirado, pero quiero ver cuántos vídeos llevamos. Porque hicimos un vídeo cuando llegamos a los 100, pero después nos olvidamos de eso. Mira, tenemos 369 vídeos, aunque ya el canal tenía, me parece que, 8 vídeos anteriores. Sí, pero uno por día. Uno por día nos he hecho, ¿no? 352. Sí, pero prácticamente hemos hecho un vídeo por día. Sí, 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 no, ha estado bien. ¿Se te ha hecho corto o se te ha hecho largo? Pues se ha hecho corto, ¿eh? La verdad que parece que... Yo lo venía pensando porque es que hacer 300 y pico vídeos... Y luego otra cosa que, por ejemplo, me acuerdo yo que al principio pensamos, bueno, vamos a utilizar este fondo y tal que hizo Sergio y tal. Y pensamos, bueno, ya lo cambiaremos. Ya ha pasado un año y sigue el mismo fondo. Es verdad, el fondo blanco. Es verdad que lo... A ver, mira, si lo podemos cambiar. Nunca lo habéis visto. No, no, déjalo. Bueno, hay gente que se queja de que cuando están viéndolo por el móvil, el blanco les deslumbra. ¿Ah, sí? Y entonces, sí, quería poner algo en oscuro. Luego hay gente que también nos dijo que el rojo, que la gente que tenía problemas con el color rojo, que le molestaba también el fondo rojo. Entonces, estaba... Quería hacer un cambio para que fuera algo y que te ha pasado un año. No sé si es porque vamos muy saturados que somos un desastre. Este colorín es, este es psicodélico, este es después de tomarnos unos champiñones alucinógenos. No, pero vamos a terminar, vamos a quedarnos con este mismo. ¿Con cuál? Con el rojo, así como vamos a hablar de Pedro Acosta y de GasGas, así... Qué bueno, venga, eso es. Venga, perfecto. El rojo dedicado a Pedro Acosta y a la feísima GasGas. Y nada, hoy nos toca hablar de Pedro Acosta y he hecho aquí, mirad, aquí debajo he hecho un banner, que no he subido, que bien, no lo he guardado, que decía que... Bueno, ponlo mientras. Es que lo tengo que volver a escribir. La meteórica trayectoria de Pedro Acosta en tres años y en MotoGP, decía. Y como decía Antonio antes de empezar, si no llega a estar Marc Márquez en esas pruebas sobre una Ducati, toda la atención habría recaído en Pedro Acosta. Y mirad, mirad este ejemplo. En el box de Marc Márquez no podía entrar nadie, teóricamente. Fijaros la cantidad de cámaras, micrófono. Yo veo dos cámaras, un micrófono de ambiente, cada vez que entraba Pedro al box. Y después él, en unas declaraciones que vamos a ver, lo explica muy bien, ¿verdad? Sí, él dice que lo que más le ha sorprendido, la gran diferencia, dice. La moto corre muchísimo, pero la gran diferencia es que cuando entro al box estaba acostumbrado siempre a tener cinco personas y ahora de buenas primeras tengo 20 o 30. Sí, sí, ya lo hemos visto. Fijaros aquí. Imaginaros qué agobio tener toda esta gente mirándote. Y además, ¿sabes lo que pasa cuando uno es rookie? Que no está seguro de nada. O sea, no. Claro, si sube la moto y digo, ¿estaré diciendo una tontería? Hay que tener mucha personalidad para afrontar esa situación. Mira, os voy a enseñar una cosa que la tengo preparada para el final, pero luego entraremos en profundidad. Pero ahora quería simplemente mostrarosla para que veáis un poco la diferencia de estilos. Solamente por decir un dato, que Pedro Acosta siempre estábamos diciendo, incluso gente como Dani Pedrosa, o hemos escuchado, por ejemplo, a Alem Márquez, a muchos pilotos hablar que el estilo que tiene Pedro Acosta le iba a ir bien para MotoGP. Y la verdad es que él se ha subido a la MotoGP y sigue pilotando igual que con la Moto2, exactamente igual. Lo podéis ver en su estilo. Aquí lo he comparado con cuatro pilotos distintos. Con uno, con Augusto, porque es su compañero, lleva exactamente la misma moto. Con Márquez, que es el que revolucionó el estilo y el que marcó la línea que hoy llevan todos los pilotos. Y luego con Jorge Martín y con Alec Rín, que para mí es con el que más similitudes tiene, aún siendo muy diferente. Porque para mí, de todos los pilotos, el que más aleja el cuerpo, lo que es la parte del tora, el que más aleja de la moto, el que más desplaza el centro de gravedad, es Pedro Acosta. Y bueno, lo voy a quitar porque esto lo veremos luego, pero para que veáis que Pedro Acosta, estábamos todos pensando que con su propio estilo iba a llegar aquí y lo iba a hacer bien. La verdad es que la primera toma de contacto ha sido muy positiva. También hay que decir que lleva una Gas Gas, que no lleva una Ducati y que eso también marca un poco la diferencia, donde estará su techo, con las posibilidades que le pueda permitir la moto. Voy a poner la clasificación para que veáis cómo quedó. Voy a ampliarla un poco. Acordaros, el más rápido fue Maverick Viñales. No se ve. Sí, 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 sí. Espérate, espérate, hay un momento que no se ve. Te entiendo perfectamente. Ahí va. Ahora está. El más rápido fue Maverick Viñales, Binder segundo, Besequi tercero, Márquez cuarto, Augusto Fernández fue décimo cuarto, rodando en 1'30 y Pedro Acosta rodó en 1'34. O sea, realmente perdió solo cuatro décimas respecto a Augusto Fernández, que era la referencia más cercana. Y por eso podemos decir que el tiempo de Acosta estuvo muy bien. Voy a hacer, vecino, creo que voy a mostrar la tabla que te he enseñado antes de las diferencias de cómo fue su día. ¿Te parece? ¿La vemos en un momento? Venga. Bueno, quería… ¿Qué he hecho aquí? Aquí he puesto varias columnas. En la primera he puesto las salidas. Las salidas que hizo, hizo un total de nueve salidas. La vuelta que hizo en cada salida y su mejor tiempo en cada salida. Después he puesto en qué vuelta de esa salida hizo esa vuelta rápida y la diferencia, cómo iba evolucionando sus tiempos. Voy a ampliar esto un poco más para que lo veáis mejor. Me he pasado. Ahí. Ahí se ve. Bien. Bien. Bueno, si os dais cuenta, aquí tenemos su primera salida. Dio seis vueltas. Vino con un tiempo de 1'33'2", que ya era un tiempo rápido. Ese tiempo lo dio en la última vuelta de esa salida. Luego volvió al boss, salió nuevamente, hizo otras seis vueltas. Y en la cuarta vuelta de esas seis vueltas, rodó ya un segundo más rápido de su primera salida. Un tiempo muy rápido. Hay que decir que estamos hablando de que en Valencia, de que el ambiente era frío y la pista estaba todavía más fría. Hacía viento, además, que fue increchando a lo largo del día, con lo cual… Sí, Antonio. Y que era la primera vez que se subía a una MotoGP. Sí, sí. Que te digo que para mí estos tiempos eran… Aerodinámica, montones de botones para tocar, en fin. Sí, ahora lo vamos a escuchar, todo lo que le habla de todo este tema, ¿no? Siguiente salida de seis vueltas pasa a dar ya ocho. No mejora su tiempo. Hace la cuarta salida. Mejora su tiempo en esta cuarta salida. Da otra vez seis vueltas. Vuelve a mejorar su mejor crono en casi un segundo. Fijaros cómo va progresando. Yo siempre que veo esto me acuerdo mucho de una frase que se me quedó grabada de hace tiempo de Alberto Puig, ¿no? Y no de cuando él era manager, sino de cuando él era piloto. Y él decía, lo importante es siempre mejorar. Si siempre que me subo a la moto veo que mejoro, aunque sea un poco, eso es positivo. El problema es cuando te estanca o vas empeorando. Eso ya es lo peor de todo, ¿no? Pero ir siempre avanzando es lo importante. Y esto era lo lógico que cabe de esperar de un piloto de la clase de Pedro Acosta, que cada vez que salía con la moto, cada vez entendía todo un poco mejor, iban mejorando los tiempos. En su quinta y sexta salida no mejora los tiempos, pero luego vemos que en su séptima salida vuelve a mejorar su mejor tiempo en ocho décimas. Son pasos muy grandes. Cada vez que mejora lo hace casi en un segundo. Luego tiene la octava salida en la que no mejora. Y luego en la novena salida mejora un poco, que es donde se lleva ya su mejor tiempo. Y hay que decir que en la última salida se cae. En la última salida se cae. Se cae, ahora vamos a escuchar cómo explica la caída. Da un total de 70 vueltas, de 70 vueltas efectivas. Son solo 52, ¿vale? Para que os haya una idea de cómo fue su test. Decir que fue el quinto piloto de todos los que participaron en el test que más vueltas dio. Después de Viñales, y bueno, Viñales fue el que más vueltas dio. Jan Miller también dio muchas vueltas. Y hay otros dos pilotos que ahora mismo no me acuerdo. Sí, no, eran. Viñales dio 86, Cratchlow 74 y Marini y Augusto 70 vueltas. Para terminar con las tablas, os voy a enseñar. He cogido las 15 vueltas más rápidas y las 10 vueltas más rápidas. Para ver cómo está comparada con todos los pilotos. Y bueno, aquí ya sale un poco mal porque en sus 15 vueltas más rápidas, su media es un segundo más lenta que las 15 vueltas más rápidas de Viñales. Que bueno, tampoco está mal, ¿eh? O sea, antes cuando he hecho la tabla me asalté. Bueno, está un poco mal. Pero luego pensando que era su primera toma de contacto, no está mal. Y luego me he cogido también las 10 vueltas más rápidas y también estaba un segundo. Pues nada, yo creo que con eso ya sabéis cómo quedó él. Y yo creo que lo suyo sería escuchar a Pedro Acosta. Vamos a escuchar a Pedro Acosta que está, como siempre, está muy explícito. Es de lejos el que más habla de los pilotos de MotoGP y además le gusta, es irónico. En fin, con Pedro de momento mola mucho hablar. Bueno, voy a poner el audio pero decir una cosa que parece a veces que no es él. Porque está un poco ronco, está un poco afónico. Es verdad, es verdad, sí. Y una cosa también que he notado, que aparte de que ahora os vais a dar cuenta de que está muy contento, ¿no? Si lo entras cuando una persona está pletórica, ¿no? Que está como un niño el día de Reyes. Y sobre todo una de las cosas que hay que destacar de Pedro Acosta es cómo ha mejorado su fluidez. Cómo habla ahora, que lo explica todo muy bien, ¿no? A su manera, pero lo explica todo perfecto. Antonio, ganar dos títulos mundiales da mucha confianza. Sí, en tres años este muchacho ha pegado un salto muy grande. Hoy me voy contento, hoy me voy muy contento. Bueno, ha sido todo desde por la mañana. O sea, ha sido desde la primera foto a las nueve hasta haberme caído a las cinco. O sea, me voy contento por todo el día. Por todo el día, porque hemos empezado sin tocar botones, sin tocar device, sin tocar nada. Solo para ver lo que era una MotoGP. Para ver lo que era una MotoGP, para ver las sensaciones que me daba. Y hemos ido cometiendo errores sobre la marcha, porque a la que empezaba, ya no te voy a decir ahí rápido, porque al principio no, pero a la que empezaba a tocar botones y me equivocaba en alguna vuelta, había curvas que la hacían con la moto abajo del todo. Entonces, ya me daba por empezar. Yo creo que esto va muy abajo. Esto no es normal que vaya así. No, pero hemos ido dando pasos muy sólidos durante el día, que esto era importante. O sea, era importante, ¿entendés cómo trabajaba la electrónica de cara a distancias largas? De cómo trabajan los neumáticos, de cómo trabajan los frenos. O sea, hacernos una idea general y las cosas que me sirvan para ir rápido, aprenderlas ahora que estamos haciendo una base. Para que de aquí a un tiempo vengan naturales o alguna, vamos a llamarlo herramienta, que me ayude a ir rápido a saber cuándo o cómo usarla. Ya no es la moto en sí, es la cantidad de gente que hay alrededor. Dar de cuenta que, aunque venga de un equipo grande de Moto2, un piloto tiene cinco personas. Cinco personas. Aquí cada vez que me bajaba de la moto tenía 20 o 30 personas alrededor solo escuchando lo que yo decía. Y a lo mejor 10 de esas 20 solo dando consejos para hacer la vida un poco más fácil, porque es verdad que las motos corren, las motos corren mucho. Entonces llega un momento que si device, que si quítalo, que si frena, que si la curva, que si tal. O sea, al principio se me ha hecho bola. O sea, al principio, cuando iba a desbloquearlo, me tenía que esperar ya cuando estaba frenando. Al final han estado muy abiertos todo el día. O sea, muy abiertos en el sentido de cada salida que íbamos a hacer. Entonces, si queríamos cambiar algo del plan, solo tenía que decirlo. Pero al final son ellos los que saben, son ellos los que, mi técnico Pola, al final lleva en el proyecto de KTM desde que se hizo la primera moto. Entonces, él sabe cómo trabajar, él sabe cómo llevar a un piloto que se sube la primera vez, ya no en una KTM, sino en una MotoGP, llevarlo a que entienda cómo se tiene que trabajar en una MotoGP y para que entienda cómo hacerlo más fácil, ¿no? Porque es verdad que lo único fácil que hay aquí es la recta de meta, porque todo lo demás no es recta. Más que nada ha sido una caída por ser cabezón y por querer entrar, ¿no? Al final, el tema es lo que te digo, hay muchas rectas que dejan de ser rectas, ¿vale? De la 1 a la 2 deja de ser una recta, de la 6 a la 7, de la 11 a la 12 dejan de ser rectas porque te vas peleando con la moto. Pero, ¿qué pasa? He tenido un movimiento de cuando ha hecho un poco el caballito, me he quedado un poco a la izquierda y ya mi cabeza ha pensado, mira, voy para adentro y estaba viendo a gente que estaba haciendo bastante paso por curva, ¿no? Porque no lo iba a hacer yo, ¿no? Lo teníamos que probar también para saber que no había que hacer, ¿no? Es lo que te digo, se me ha acumulado la faena en ese momento porque frena, device, échate para la derecha. O sea, se me ha acumulado todo un poco, pero es lo que te digo, ha sido una tontería, ha sido un arrastrón. Creo que estas cosas también son buenas a experimentarlas ahora que estamos empezando. Entonces, ahora sabemos que no hay que ser así de cabezón y que el mapa le dé una vuelta más que volver en moto a... volver en el scooter al boxeo. Estoy contento por lo que te digo. Hemos hecho un primer día bueno, un primer día constante, con pasos firmes y creo que esto me va a ayudar a irme con una idea más que positiva, una idea clara de lo que es MotoGP y de lo que son los neumáticos, los frenos, la moto, el equipo y todo. Entonces, ahora más que otra cosa, a mejorar el físico, a mejorar... No, a mejorar, a entender cómo me puede ayudar o qué me puede ayudar para ir a algo más rápido o algo más cómodo. Entonces, en eso se basará el invierno. Hemos llevado la misma moto todo el día. Es verdad que para Malasia abriremos un poco más los manillares, haremos tonterías más que otra cosa. Pero es lo que me han dicho. Valencia no es el circuito más físico de todo el año, ¿no? Entonces, es verdad que hemos acabado bastante bien. Es una moto que creo que me ayuda un poco más a conducir un poco más con las piernas en vez de con los brazos porque la verdad que la parte de arriba ha ido bastante bien. Entonces, ir bien no significa estar al nivel, ¿eh? Pero creo que este invierno, aunque sea corto, creo que nos ayudará a dar un paso adelante, sobre todo en la parte de arriba del cuerpo. Demasiado hemos tenido con entender todas las cosas. Lo que te digo, no queríamos perder tiempo en cosas que antes o después llegaran. O sea, creo que hoy era más importante hacer una base de entender cómo funciona la electrónica, cómo tienes que gestionar, cómo trabajan los neumáticos, la temperatura, el dash que tiene 25.000 luces, poner y quitar los devices, las salidas, cómo gestionar con todos los botones en distancia larga. Entonces, ha sido un día de hacer una base sólida más que de seguir a alguien y saber algo que antes o después va a llegar. Lo de Marquez que iba a ir bien en Ducati, creo que era un secreto a voces más que una incógnita. O sea, para mí no era una incógnita, ¿no? Al final, sabemos quién es Mar Marquez, sabemos qué ha hecho Mar Marquez en los últimos 10, 11, 12 años. No puedes esconder eso. O sea, no puedes esconder la persona que tú llevas dentro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me alegra verlo otra vez arriba porque el chaval tampoco se merecía todo lo malo que le estaba pasando. Calio sí que es verdad que ha estado viendo durante el entreno, por tonterías, más que nada cómo quitar los devices. Había veces que los quitaba muy tarde y un simple movimiento en el brazo te hace ya descolocarte un poco para toda la frenada. Con Dani sí que está hablando en el parón de la comida, ha venido a verme al camión antes de subir, es la primera vez en la moto. Para darme consejos bastante, digamos, generales o de principiante, ¿no? En el sentido de, estate atento a esto, si aflojas para pasarte esto, entonces tómate tu tiempo, no pases de cero a cinco. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego pruebas de cero, tres, y cero, dos y cinco luego. Entonces creo que ha sido sobre todo lo que me ha ayudado a no hacer errores muy al principio para coger ya una, vamos a decir, una inercia de cara a la tarde. Se basa todo más en la preparación para salir a pista que luego en la pista. O sea, tienes que calentar los discos antes de salir del pitlane porque la primera vez en la primera vuelta la moto no frenaba, ¿no? Y son difíciles ya luego de calentar. Es verdad que una vez llegas a la temperatura ya todo es bastante estable. Los neumáticos igual no puedes pasar de cero a cinco. O sea, tienes que ser algo progresivo también porque a la que se enfriaba un poco cuando estaba haciendo salida, tú notas que todas las motos se creen. Todas las motos. Entonces, es mucho más. La preparación de cómo frenas para activar los device, para luego ir para la recta, la preparación de cómo llega la curva, para no tener mucho movimiento porque un movimiento tonto del cuerpo te desestabiliza toda la frenada. El tema es que frenas muchos metros. No es como Moto3 que frena y te mete, digamos. Entonces, creo que se basa todo mucho más en preparación y gestión que en sí lo que hace encima de la moto. Ya, ¿no? Ya está. Oye, bestial, ¿eh? Bestial el comentario, explica tantas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, él habla que tiene que trabajar en físico y ya se ha dado cuenta que lo que necesita. Después, cuando dice en Malasia trabajaremos la ergonomía para estar más cómodo sobre la moto, al final, si es que ha pasado de una moto de 140 caballos a una de 280 caballos. O sea, es imposible. ¿Sabes? Ni la postura encima de la moto, ni los manillares, ni los reposapiés. Tienen que ir descubriendo todo. Después, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, Antonio. Tienes por ahí, no sé si la vas a encontrar, la foto donde se le ve el culo del mono. Le está enorme. Le está enorme. Bueno, no es que le está enorme, es que ten en cuenta que cuando estás de pie, ahí siempre hace una pella. Espérate, que lo he puesto, pero no se ve. Ahí se ve. Eso es normal. Es que ahí, para cuando ellos se agachan y suben las rodillas, necesitan esa holgura, por eso siempre hay una pella. Ahí no es que le esté enorme. A lo mejor sí puede ser que le esté un poco grande. Entonces, tú ves el mono de Augusto. Augusto va, que parece que está metido en un preservativo. ¿Le está? Perfecto. Perfecto. Esto me ha llamado a mí la atención. Y después, ¿qué más dice? Ah, bueno, cuando llama a Márquez, chaval. Sí. Para los que sean de Sudamérica, chaval es como muchacho, como pibe, como yo qué sé. Es como... Sí, pero chaval no es una palabra que utiliza él mucho. Normalmente utiliza zagal, porque en Murcia se utiliza mucho el zagal, la zagalilla, ¿sabes? Utilizando a la gente. Pero lo gracioso, que él que tiene 20 años, pues hable de, como diciendo, el muchacho, el muchachote este de Marc Marquez. A los ocho veces canto en el mundo. Y después, lo que me llama... Eso no es casualidad. Eso no lo ha llamado chaval porque le haya salido así de repente. Eso es porque en su cerebro ya está grabado eso de decir estas cosas. Creo que él ya quiere empezar a marcar unas distancias y todo eso, ¿sabes? Y después a mí lo que me llama, otra cosa que me ha llamado la atención es lo de las frenadas largas. ¿Verdad? Porque cuando miramos los datos que nos da Brembo en un circuito, pues allí hay frenadas que son casi dos campos de fútbol. En cambio, él dice que en Moto3 es frenar y entrar en la curva. Aquí no. Aquí, fíjate, están durante un rato largo frenando algo a lo que tampoco están acostumbrados. Es que es todo nuevo. Todo, todo, todo. De la A a la Z. Y entonces, teniendo en cuenta esa novedad, yo creo que la tabla que hiciste de cómo fueron trabajando, se nota que ha habido una preparación. Y también, acordaros que ha salido aquí lo que dice del panel. Este es precisamente el panel de su moto o de la de Augusto. Pero vamos, me gusta, me gusta muy bien como lo ha explicado, como lo ha contado, ha estado chulo. Miramos lo de los estilos para terminar, los estilos de la foto. Sí, ahora, bueno, lo de los estilos, aquí simplemente era para ilustrar un poco más este vídeo. He querido hacer esto, pero sí que os quiero decir que en este invierno vamos a entrar en esto en profundidad, pero tengo que hacer más búsqueda, aunque tenga que hacer pantallazos del test, de la grabación del test para ver, para encontrar esa comparativa en todos los sitios, porque estos son con fotos mías y, claro, yo me fui moviendo y no tengo todos los pilotos en el mismo sitio y me gustaría compararlos y en exactamente la misma posición. Márquez no está en la misma posición que la otra y me gustaría para que pudierais ver las diferencias, así que eso ya os lo traeré y en este invierno nos divertiremos y nos entretendremos con estas cosas. Pero simplemente quería enseñaros que igual que todos han ido siguiendo una tendencia en los estilos de pilotaje, de entrada, Pedro Acosta está con su propio estilo y no porque él tenga que copiar otro estilo, sino porque ya parece todo el mundo intuía que su estilo le iba a venir bien, no por eso de que hace menos metros con la moto, hace trazadas más en V y para mí, sobre todo, es cómo desplaza su centro de gravedad. Si tenéis, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo muy claro que es Mark Márquez y Ale Ryn son estilos opuestos. Fijaros donde Márquez tiene su cabeza en lo alto del depósito, muy baja, siempre igual que Paul Espargaró, igual que Jorge Martín, sin embargo, Ryn no tiene la cabeza ahí abajo. Antonio, sin ir más lejos, mira dónde tiene la cabeza Augusto también. Sí, Augusto ha seguido esta tendencia de estilo. De ganar el depósito. Sí, Augusto es más parecido a Márquez que a Martín, por ejemplo. Martín baja todavía más la cabeza, la coloca un poco más abajo. Márquez la coloca abajo, pero sobre todo lo que hace Márquez no es su postura, sino el movimiento que él, el tirón que él hace encima de la moto que lo hace diferente a los demás. Pero si os fijáis, Ale Ryn con su estilo, él saca el cuerpo de una manera diferente, coloca su cabeza no tan baja, pero sí la coloca muy lejos de la moto. Ese peso de la cabeza, más casco, más hombros, todo eso, hace, descentra el centro de gravedad y hace que la moto pueda, consiga neutralizar esa inercia, ¿no? Y de alguna manera, vemos que Pedro Acosta hace algo parecido. Lo que pasa es que Pedro Acosta lo hace con el cuerpo, desplaza su cuerpo. Tengo unas fotos que lo voy a mover mejor todavía. Pero Antonio, yo creo que Pedro no se puede todavía, tendrá que evolucionar. Sí, claro, sí, sí, pero digo de entrada, de entrada, o sea, en el primer día de test. Además, esto sería su séptima salida. Esto fue ya a última, más o menos su sexta, séptima salida. O sea, que todavía él ha seguido por ahora fiel a su estilo. Él irá viendo lo que necesita e irá mejorando en ciertos aspectos, irá adaptándose, viendo lo que mejor le va a funcionar. Pero por ahora, lo que quiero decir es que con su estilo ha llegado aquí, sus tiempos están a cuatro décimas de Augusto Fernández y yo creo que va a seguir en su propia línea. Os voy a enseñar esta foto que creo que es muy significativa. Mirad, esto ha visto por detrás Marc Márquez y este es Pedro Acosta. No están en el mismo sitio, en la misma curva, pero las tengo puestas desde ángulos distintos y no se nota muy bien, pero sí que podéis apreciar cómo está el cuerpo de, digamos, el pecho de Marc. Está separado el del depósito, pero el de Pedro Acosta está mucho más separado. El brazo izquierdo de Marc está apontocado en el depósito y el brazo izquierdo de Pedro Acosta está más estirado, el depósito, hay más aire entre el depósito y su brazo. Esa postura de Pedro Acosta es más distinta que la del resto de pilotos. Sé que son fotos distintas y tal, pero esto ya lo traeré para que lo veáis bien y podamos apreciar estas cosas, ¿no? Y que veamos, pues eso, ¿Dónde está aquí la cabeza de Pedro Acosta? ¿Dónde está la cabeza de Marc? Pero ahí fíjate, sobre todo, además, hay una cosa que llama la atención y que se ve en la otra foto también. La cabeza está mucho más adelante. Si coges el eje de la rueda delantera, fíjate dónde tiene la cabeza y dónde está Marc. O sea, este está como adelantándose a la moto, ¿verdad? Va como por delante de la moto, fijaros. Sí, está como si sacara la cabeza por delante de la cúpula, que no es así, pero sería el extremo. Como una tortuga, eso es. Y en el collage que has hecho, esto lo hace también mucho Alex Rins. Sale, mira, mira, a veces es como más tortuga. Sí. Y lo radical... Bueno, ya lo iremos viendo, a ver si podemos traer a alguien experto, algún piloto, que nos explique qué puede haber de diferencia entre uno y otro. Y lo radical que es Jorge Martín, que es que va buscando el hombro. Fíjate dónde está el hombro de Alex Rins y dónde está el hombro de Jorge Martín. También aquí hay que entender que cada uno, los dos de arriba, tanto Martín como Mark Márquez, son más pequeñitos, son más bajos. Sí. Luego tenemos que, no sé muy bien la media de Pedro Acosta, pero creo que Augusto será más alto que él, incluso Rins también será un poco más alto que él. Augusto es el más alto de todos. Y mira, pero mira, compara a Mark, aunque no es la misma, pero es que Jorge lo que hace es esconder el codo. Sí. Jorge, lo que hace con el codo, a ver si me he ido, Jorge lo que hace con el codo es meterlo así. Eso es. En vez de, o sea, es que aquí me salgo de la cámara, pero digamos que la tendencia es llevarte el puño derecho al hombro izquierdo, esa es la tendencia, digamos, de los últimos 11 años. Pero en vez de hacer así, de hacer esta postura, que no sé, que desaparezco en la... Jorge, este codo, en vez de tenerlo aquí, lo mete para adentro. Lo mete. Por lo cual, por eso su hombro se acerca más al ápice de la... O sea, por eso en Montmeló, en la curva sea, da con el hombro en el suelo. Muy bien. Oye, pues nada, a ver, Pedro, hombre, la gente compara a Pedro con un posible Mark Márquez, que es una comparación muy dura, ¿no? Aunque Pedro llegó, ha llegado a MotoGP antes que Mark. Mark necesitó dos años más. Pero lo que masacra los números fue lo de Mark el primer año en el 2013. Eso es lo que destruye y, sinceramente, no veo yo a Pedro Acosta haciendo Mark Márquez el año que viene. Principalmente porque no tiene una moto que lo permita. Hay que decir que esta moto no ha ganado ni un solo gran premio este año. Ha ganado carrera el sprint pero no ha ganado ni un solo gran premio. Y eso ya va a ser un hándicap de entrada, ¿no? Creo que eso también le va a permitir trabajar bien, trabajar a gusto, sin presiones y, bueno, irá progresando e irá moviendo también cómo progresa la moto que con esta, con la nueva ayuda a lo mejor están antes de lo previsto. Vecinos, estamos en el minuto 29 y el dorsal de Pedro Acosta que ha elegido para MotoGP es el 31. O sea, tenemos minutos y medio para acabar el día. Nada, nos enrollamos hasta el 31 y cortamos en el 31. Pues chicos, nada, muchas gracias. Ha sido un repaso especial a un piloto que todo el mundo dice que va a ser especial. Todo el mundo, todo el mundo que sabe de motos, no como nosotros que no tenemos ni flowers. Y nada más. Esto, que paséis buen fin de semana. Felicidades Antonio cuando nos veamos. Tenemos que encender una velita, una, una de muchas velitas que vendrán. Sí, la semana que viene haremos el pregunta y respuesta que será el número 52 que hace el año porque empezamos una semana más. O sea, el pregunta y respuesta tiene una semana de retraso. Empezamos, dimos una semana de vídeo y después hicimos pregunta y respuesta. Así que ahí, pues bueno, lo celebraremos. Podríamos hacer un repaso de nuestra temporada, de todo lo que hemos hecho, un repaso de todos los vídeos. Y bueno, si alguien está aburrido este invierno, tiene ahí una hemeroteca increíble para ver. Una videoteca. Por cierto, hoy me he encontrado con algunos colegas que, youtubers, Antonio, colegas youtubers, ya somos supermodernos. Y me decían, oye, ahora que ha terminado las carreras, ¿qué vais a hacer? Y tal, en invierno, dice, no tendréis nada de qué hablar. Y yo me he callado como un cadáver y solo deciros que os vais a hartar de vernos, Antonio y a mí, este invierno. Tenemos cosas superchulas. Pues no tengo yo imaginación para hacer tablas, ¿sabes? Antonio, fíjate, las tablas de esquiar se me quedan pequeñas. Pues nada, minuto 31, señores, número de Pedro Acosta, el piloto del futuro. Ahí queda la pregunta. Antonio. El piloto con más potencial. Felicidades, Antonio. Nos vamos. Hasta luego. Os queremos un montón. Gracias por estar ahí. Hemos subido un montón de seguidores de golpe. No sabemos. Desde el martes. Muchas gracias a todos. Darle, darle a suscribir y al like si os da la gana. Con esto de los like, en fin, un lío. Besitos. Hasta luego. Buen fin de...